Este año sí se realizará como cierre de esta semana el tradicional desfile de transportes de los años 40. Habrá yuntas con sus bueyes, carretas, caballos, cargueros, cimarrona, mascarada, pasacalles, grupos institucionales, caballistas y más. La salida está prevista a las 9 de la mañana cerca del 1 más. Este desfile de rescate lo organiza la Asociación de Inclinos del Mercado Municipal de Pérez de León y la Terminal de Autobuses y será como culminación de todas las actividades que hacen en el lugar durante esta semana. Este desfile se retoma este año nuevamente, ya que en el 2012 no se llevó a cabo porque coincidía con el desfile de las instituciones.